Vuelve Te necesito a mi lado Vuelve Tú sabes cuánto he llorado La marea azotada Fue fuerte en mi espalda Sigo corriendo aquí solo Y mis rodillas se cansan Yo necesito que vuelvas A mí He caminado triste y vacío En realidad necesito sentir Que me amas Que me amas A mí solo te puedes cerrar el vacío Cuando mi corazón está afligido Llamas Y me hablas Eres tú El que mantiene mi caminar Aunque a veces parezco desviar Eres tú La compra de mi destino La lumbrera de mi camino Eres tú El que mantiene mi caminar Aunque a veces parezco desviar Eres tú La compra de mi destino Por eso te pido Vuelve Te necesito a mi lado Vuelve Tú sabes cuánto he llorado La marea azotada Fue fuerte en mi espalda Sigo corriendo aquí solo Y mis rodillas se cansan No soy el mismo que era hace un mes atrás Hoy me siento distinto Mi visión no es igual Aunque tú me has prosperado Y has puesto en mi alegría Ya no siento tu presencia Como antes la sentía Cada día me decía Solo quiero estar contigo Me protegí Me defendía de lo negativo Prefiero ser un hombre pobre Pero bendecido Si siendo un hombre pobre Causará que estés conmigo Yo necesito que vuelvas Es que muchas veces Nos dejamos llevar Para las tormentas Que se levantan En el camino Que se nos olvida Que el que sostiene Nuestra voz Que es Jesucristo Poco tu mirada en él Para que no desmaye Vuelve Te necesito a mi lado Vuelve Tú sabes cuánto he llorado La marea azotada Fue fuerte en mi espalda Sigo corriendo aquí solo Y mis rodillas se cansan Vuelve Te necesito a mi lado Vuelve Tú sabes cuánto he llorado La marea azotada Fue fuerte en mi espalda Sigo corriendo aquí solo Y mis rodillas se cansan Vuelve Yadriel Y-O-Música J-Fla El Rey Esperan Melodías Vuelve Cuesturios El Antioca Ajá Ajá Gracias por ver el video.